... Tienes ganas de bailar, Marisa. Bueno, provoca bailar con eso. Provoca bailar, Cruz de Mayo. Con este frío aquí con quien toca. No, con este frío no provoca bailar. Bueno, hablaremos del Movimiento por la Paz y por la Vida, de la labor que se viene desempeñando. Este movimiento ha sumado diferentes voces. Ha sumado activistas, luchadores, artistas, deportistas, cultores. Es decir, todos abocados a construir la paz y la vida desde diferentes espacios. Y quizás cada quien desde su ámbito y desde su rango de acción. Y si, Ocho Alta Comisionada para la Paz, para la Vida, nos acompaña. El día de hoy nos hablará un poco acerca, no solo del movimiento, sino también ya de las acciones concretas que tiene y que se están desarrollando en este momento. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también a todos los usuarios y salas que nos están viendo. Bueno, creo que es muy importante refrescarnos un poco esa intención que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro al consolidar, convocar, a invitar a la población en general, como tú lo decidas, a todos los sectores, a consolidar un poderoso movimiento para resguardar la vida, para resguardar la paz. El presidente, el pasado febrero del año 2014, el 14 de febrero, allá en el Parque Ezequiel Zamora, leía los 10 objetivos del Plan de Paz y Convivencia y el tercer objetivo es eso, consolidar y expandir el Movimiento por la Paz y por la Vida. El Movimiento por la Paz y por la Vida tiene varios programas, ¿no? Debe tener un programa comunicacional para generar esos otros mecanismos de resemantización de la vida, de lo que para nosotros, por ejemplo, es la paz, una paz con justicia, con inclusión, una paz activa. También no es una paz de la tranquilidad, sino una paz de la construcción y defensa de la patria en los diferentes ámbitos. Y, bueno, esa visión del Movimiento por la Paz y por la Vida permite que se incluyan diferentes sujetos, diferentes actores, y que trabajemos por un elemento fundamental, que es la transformación de la cultura, de la violencia, a la que estamos sometidos nosotros, de forma cotidiana, de muchas maneras. A través, por cierto, de los medios de comunicación, en la industria cultural del capitalismo, uno desprende esos canales de televisión y lo único que ve es violencia de diferentes maneras. De todo tipo, ¿no? Dosificada y generada con diferentes códigos y con diferentes formas, pero es violencia. Y, bueno, lo que ha pasado es que en la vida cotidiana la sociedad ha naturalizado esas formas de violencia. Entonces, el presidente nos llamaba a conformar una cultura de paz, una cultura para la vida, y, bueno, la cultura se organiza con dos categorías fundamentales, el uso del tiempo y el espacio. Y el presidente, cuando estuvo allá en Petar, en la zona 10 de José Félix Rivas, lanzando el movimiento por la paz y la vida, estuvo conversando con muchos jóvenes de ahí, que habían, por cierto, logrado recuperar la convivencia y el uso del territorio en común, porque habían jóvenes de un lado y del otro que eran de diferentes bandas, que no podían permanecer en el mismo espacio. Y le hablaron al presidente en las canchas de paz. Decían, presidente, una cancha donde nosotros podamos encontrarnos a desarrollar nuestras labores y actividades recreativas, deportivas, y no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa visión, creamos el programa de los espacios de paz en el movimiento por la paz y por la vida. Ahora, el movimiento es netamente preventivo, ¿no? Y ustedes tienen un trabajo, que lo estamos viendo ahí en video, de creación de estos espacios. Hablábamos fuera del aire, comisionada, y usted me explicaba, bueno, que estamos recuperando esa cancha, ese callejón, ese, yo le he contado, bueno, donde yo vivo hay un gran terreno que se presta para que cuando llega la gente del trabajo, a veces los asalten. Hay un tema de violencia que se ha metido como en la psiquis, el colectivo, y se ha hecho normal. Y esto es lo que están combatiendo. Estos trabajos que están haciendo, tienen un tiempo, tienen fuerza laboral, o fuerza de trabajo de los jóvenes en la misma comunidad, pero también tienen arquitectos que han traído otra parte. Cuéntenos acerca de esto. Ajá, bueno, este programa es, digamos, una excusa para encontrar a la comunidad. Eso mismo que tú estás diciendo, siempre es una preocupación el uso del espacio público, ¿no? Por lo general, el espacio público, que debería ser el espacio para la construcción de la vida en común, se convierte en el espacio del conflicto, ¿no? Se lo toman unas bandas y ahí se instala el circuito micrográfico de droga, se convierte en un basurero, que también, bueno, digamos, genera una violencia en el uso del espacio por todo lo que allí se produce, o se convierte en un espacio para delinquir. Entonces, en este espíritu de la gran visión a toda vida de Venezuela y de la actividad preventiva, nos pusimos con la comunidad a discutir cómo recuperar esos espacios, digamos, que eran de muerte, de la violencia, espacios vacíos, baldíos y lotes subutilizados, porque también hay un debate muy interesante en la Revolución Bolivariana, que es el derecho a la ciudad, cómo logramos ser ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, trajimos unos arquitectos jóvenes de colectivos organizados, digamos, ¿por qué decimos colectivos? Porque no son estudios de arquitectura, porque siempre la arquitectura se ha visto así como un bien, digamos, de gente que puede pagarlo. Muy elitesco. Muy elitesco, ¿no? Entonces, son arquitectos que trabajan con la metodología del arquitecto obrero y con el diseño participativo, es decir, van a la comunidad, con la comunidad discuten sus aspiraciones, sus sueños, qué quieren en esos espacios, han salido cosas tan graciosas como piscinas, los muchachos dicen, no, nosotros queremos una piscina y una tirolina, eso es allá en el valle, en el 70. Pero también, bueno, el espacio para los abuelos, el espacio para los niños, el espacio para las reuniones, para los mercados comunitarios, y el espacio para los jóvenes, estudios de grabación, bibliotecas, salas de ensayo, ¿no? Todo eso ha salido de la discusión con la comunidad. Y entonces, este es un ejercicio de transformación de cuatro semanas, también, para transformar la desesperanza aprendida en una visión de potencialidad. Mira, nosotros somos esta que tenemos aquí, tenemos toda esta capacidad de hacer. Ahorita, por ejemplo, en estos cinco espacios donde estamos, en cinco estados del país, hay activadas más de 300 personas. Con jóvenes que estaban sin trabajo, o sea, sin escolarizarse, que los convierten en vulnerables, activados, ahí ahora aprendiendo. Es en esas entidades, y progresivamente se estarán llevando estos espacios a otras entidades, porque nos gustaría hablar quizás de los sectores priorizados. Cuando se van a hacer este tipo de actividad, el Movimiento por la Paz y por la Vida prioriza a algunos sectores, quizás, porque tienen características muy particulares. ¿Cómo fue ese proceso de priorizar y saber, vamos a ir a estas zonas, luego a estas zonas, para, bueno, ya incorporar a las comunidades? Nos lo va a contar. Luego de la pausa, Isis Ochoa, alta comisionada para la Paz y la Vida, compartirlo con nosotros acá en el de San Luis. ¿Se quedó ahí? Sí, sí. Se quedó mal, va a ser montado ahí. ¿Qué está bailando es aquí el que está bailando? ¿Cómo es que no salía en cámara bailando? ¿Cómo está de rir? Estamos estando hambre en esta dictadura terrible. Sí, sí, sí. Bueno, había dejado una pregunta, se rió el invitar, había dejado una pregunta pendiente en la parte anterior, tiene que ver con cómo se han priorizado los sectores para seguir creando estos espacios de paz. Sí, mira, el año pasado, en el 2014, que fue cuando empezamos a diseñar este ejercicio, que es una metodología que estamos comprobando también y que ha sido muy positiva, empezamos en cinco estados, en Miranda, en Distrito Capital, en Zulia, en Carabobo y en Mérida, atendiendo justamente a eso que tú decías, a dos categorías, digamos, de medición. Los segmentos censales de pobreza extrema, que no todos siempre coinciden con los territorios de mayor índice delictivo, no siempre coinciden, en este caso coincidían, hicimos un cruce, y donde coincidían las dos variables, entramos. Y este año, estamos nuevamente en Distrito Capital, porque como ustedes sabrán, el tema de la densidad poblacional y de toda la situación estructural, en Cogedes, en Lara, en Sucre, y en Vargas, también utilizando las mismas categorías, pero en este caso, también diseñamos, atendiendo a la experiencia del año pasado, un equipo de arquitectos y voceros que participaron en el año anterior, que fueron a los territorios a evaluar los espacios y a discutir si cumplían con las características que estamos tratando de generar, que es eso mismo, que la comunidad se pueda incorporar y sobre todo que haya voluntad de parte del Poder Popular de incorporar a los jóvenes y que después de que estos jóvenes se incorporen podamos atenderlos, cuidar de ellos. A eso iba, no solamente el espacio, sino lo que se va a hacer allí. Estamos hablando del tema de la cultura de la violencia, se ha impuesto en Venezuela, cuando uno revisa estadísticas, estudios y tal, esa cultura del malandreo, y hay que luchar contra eso, este es un espacio ideal para eso, pero ¿qué planifican para ir más allá, comisionada? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad también de activar la gran misión Saber y Trabajo, la estamos reactivando para estas tareas que el presidente habló de relanzar y el presidente orientó, que abriéramos una línea de incorporaciones, que es la de los jóvenes desmovilizados de banda, o como decimos nosotros, que están en situación de vulnerabilidad y riesgo de ser víctimas y victimarios de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque no están escolarizados, porque no tienen actividad productiva, y como dicen en el barrio, están todo el día ahí pagando, chigurriando, y los agarran desde muy temprana edad, 12, 13, 14 años, para que sean los responsables del microtráfico de drogas, para que empiecen a tener como proyecto de vida ser parte de la banda criminal, y es la estrategia que hemos discutido del golpe suave, que tiene como principio el socavamiento de las bases materiales y espirituales de la población, también hay otro fenómeno muy dramático, que no es de Venezuela solamente, porque lo hemos discutido, es de la región, ustedes conocen los dramas de México, hemos visto acciones tan horrorosas y crímenes tan horrendos, como los de los 43 de Ayotzinapa, en Colombia, pero justamente es la irrupción del paramilitarismo, que genera también una economía en el barrio, que está fundamentada en la venta de alcohol ilegal, en el circuito de microtráfico de drogas, y que puede circular mucho dinero, entonces estos jóvenes, de 15, 14, 16 años, empiezan, que son, bueno, en los que está el futuro de nuestra patria, es para ellos, para los hijos del barrio, del pueblo que estamos haciendo nosotros esta revolución, bueno, empiezan a manejar mucho dinero, desde muy temprana edad, y empiezan a transformarse los referentes de la vida, en el tener y no en el ser, quien quiero ser yo, cuál es el proyecto de vida que yo tengo, entonces efectivamente, la excusa es transformar el espacio público, pero lo que queremos de verdad, es que ese joven se vea reflejado, en el colectivo, y entienda que él puede ser otra persona, que lo que él puede aportar a su comunidad es valioso, que ellos, a mí me gusta mucho, porque muchos de estos jóvenes, cuando empiezan a ver lo que hacen, que hemos ganado, nos ganamos un premio, en la Bienal de Quito, de una mención especial, en la arquitectura, los chamos empiezan a decir, esa obra de arte la hice yo, y entonces empiezan a ver como, un sentido de pertenencia, un orgullo, porque el chamo que era el mala conducta, el que la gente le tenía miedo, ahora es el que construyó el espacio más bonito de la comunidad. Ahora, quizás a través de un ejemplo, para mostrarle, ilustrar a los televidentes, de un caso muy puntual, en alguna comunidad que haya ocurrido, y que lo pueda compartir. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita mucha esperanza, en los jóvenes del barrio Pinto Salinas, ustedes han escuchado, bueno, en la canción de calle 13, que es el Finto Salinas, digamos, es una de las comunidades más famosas, por ejemplo, de microtráfico de drogas, esos jóvenes que comenzaron con nosotros el año pasado, hoy, son, digamos, los brigadistas destacados, de la Gran Misión Saber y Trabajo, ayudaron a construir la sede, la Gran Misión Saber y Trabajo, han participado, en diferentes procesos de formación, y bueno, han decidido, definitivamente, bueno, dejar, el circuito, de microtráfico de drogas, hay otros que no hemos activado, de esa manera tan completa, y bueno, porque hace falta una labor institucional, digamos, muchísimo, Pero ese es el objetivo. Claro, estamos ahorita trabajando, cuando la almiranta en jefa, estaba ahí en el Ministerio de Interior y Justicia, activamos la comisión, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Tratamiento a las Adicciones, porque, bueno, hay que desintoxicar, hay que trabajar en el proyecto de vida, y hay que trabajar en la actividad productiva, entonces, todos estos jóvenes, siguen incorporados, con planes de formación técnica, en la gran misión Saber y Trabajo. ¿Cuál sería el llamado? Eso, ¿cómo? No, ¿cómo hace un...? No, porque ya va. No, ¿cómo hace una comunidad? Claro, pero ¿cómo hace una comunidad que tiene un terreno, por ejemplo? Y está viendo el programa y dice, oye, qué bueno. Eso, porque él tiene un terreno cerca. Sí, 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 no tengo un terreno. Eso, eso, sí, sí, hay un terreno cerca de tu casa. Mira cómo se comportan, eso es violencia, el colectivo contra mi persona. ¿Cómo hacen para activarse, para acercarse, para que estén un terreno? Paz y Vida nos pueden mandar por allí, digamos, información y también pueden seguirnos. Para que se puedan conectar. Claro, pero fíjense, esto es un ejercicio del movimiento. Y para que se sumen colectivos. Eso, que era mi pregunta. Eso es lo más importante. Miren, nosotros hemos estado en todo el país haciendo asambleas, reuniones que se llaman la suma de voluntades, es decir, para que todos los colectivos que puedan desarrollar actividad permanente, preventiva en la comunidad, se incorporen. Entonces, a través de ese Twitter, arroba muete, paz y vida, nosotros podemos monitorear con el equipo de seguimiento para que nos manden sus datos y participen en estos encuentros que los hemos venido desarrollando desde el año pasado. Necesitamos mucha ayuda, o sea, más que este espacio de paz, necesitamos una capacidad de entrada en todos estos espacios donde están los jóvenes, bueno, a merced de la industria cultural del capitalismo y la lógica de la violencia. Así que, estamos eso, conformando un gran voluntariado y es bienvenido todo aquel que quiera contar. Y que se sumen allí. Qué honor y qué gusto recibirle el día de hoy. Gracias, gracias. Mira, ¿cuánto me queda? Me queda un minuto. Yo le voy a mostrar un espacio. Ven acá, Marquito, yo le voy a mostrar un espacio que necesita que se activen sobre todo los jóvenes universitarios. No sé si está aquí, Marquito. Las fotos que tomamos, ayer cuando fui a ver el juego donde perdió el Caracas, lamentablemente, tomé estas fotografías de mi Universidad Central de Venezuela. Esto es un espacio, fíjense, donde el estudiantado se ha desmovilizado, no es el mismo de los años 60 ni los 70. Y miren cómo está la Universidad Central de Venezuela, la primera casa de estudios del país. Si la puedes ir pasando, director, bueno, el monte ya te llega a las rodillas, ventanas rotas, pupitres desasistidos, las canchas están en el piso, el estadio olímpico da vergüenza. Yo estoy aprovechando de que usted lo vea, aunque usted esté enterada de todo esto, porque la invitación entonces sería a los movimientos, a los colectivos estudiantiles que hacen bien a UCB activarse en esta onda. Hay que ver qué cuento nos viene ahí, ¿no? Nos viene la rectora a lo mejor con que eso es autonomía, que eso depende del Ministerio de Educación y tal y qué sé yo. Lo cierto es que la Universidad Central de Venezuela, patrimonio cultural de la humanidad, está totalmente desasistida y destruida por las autoridades y esta semana vamos a profundizar en este tema. Yo así le pongo punto final a esto, con ICI Ochoa viendo las imágenes. Esas son fotos que yo tomé el día de ayer mientras caminaba por la que fue mi universidad y hago allí la acotación. Y la mía también. Y la suya también. Bueno, fíjense cómo nos duele entonces. ¿Punto final? Sí, punto final. Los dejamos con la emisión matutina de la noticia. Hasta mañana a las 6.30 de la mañana.